Seguimos con gente de redes, señores, aquí en Nueva York nos encontramos en el Latin Social Media Week y ahora nos encontramos con un dominicano que nos representa por todo lo alto aquí en los Estados Unidos. ¡Con qué lo que hay! 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 ...viéndose pasado el mediodía, sobre todo después de las 8 o 9 de la noche, tiempo severo, fuertes aguaceros, fuertes vientos que se van a extender hasta posiblemente el mediodía de este jueves. En Noticias Univisión 41 estaremos informándoles para protegerse y les diremos cuáles serán las zonas más vulnerables. Rafael, Rafael, lo que pasa es que solamente debí decirle Bello. Así es como se define. Gracias, hermano. Me siento muy bien, de verdad que honrado de participar en este tipo de eventos. Ya Nolasco, de Neoyorquinos, hemos sido muy amigos y pues evidentemente el que uno tenga la oportunidad, ¿no? De traer un poco de la experiencia de que ha sido el trayecto de uno en estos casi 20 años de periodismo. Yo creo que es una honra de poder estar aquí y compartirlo con la gente. Tú contabas en la charla que acabamos de ver de cómo tú lograste entrar a los medios de comunicación y hoy convertiste en un referente para los futuros comunicadores. ¿No puede explicar un poquito eso? Sí, de verdad que ha sido un trabajo de 18 años, de mucha constancia, de frustraciones, de trabajar de gratis, de hacer muchas cosas, esperando un resultado algún día y no llega. Entonces, como decía justamente cuando me hicieron esa pregunta, hay que ser determinado, hay que saber lo que no quiero. En mi caso yo estudié ingeniería civil en la Universidad Autónoma, en la UAS. Entonces, nunca me imaginé que iba a estar, quería, quizás, como fanático del deporte, me metí en el deporte, hice periodismo deportivo por 15 años y llegué a los niveles de hacer coberturas en Venezuela, en Miami, en Puerto Rico, tras un sueño. Cuando llego a Estados Unidos ya tenía más de 10 años, 15 años de experiencia. Entonces, eso lo hace el seguir trabajando constantemente. Porque si yo me quito, como decimos ya, si me quito no se da. No se da. No, hay que seguir. Entonces, cuando uno sigue, en algún momento, Papá Dios te abre una puerta, o te abre una ventana, o te abre una brechita, y ya por ahí entonces ya tú tienes esas horas de experiencia que Papá Dios te permitió que tú siguieras dándole constantemente. ¿Cómo te sientes como referente de esa herencia hispana que se celebra en este mes aquí en los Estados Unidos? Yo, humildemente, no me considero un referente, pero me considero una persona con un testimonio. Pero si le decimos referente, me siento honradísimo, me siento comprometido, me siento comprometido porque, a final de cuentas, lo que nosotros venimos haciendo, hay quienes ven a Rafael y dicen, oye, pero ¿qué es lo que él hace? Pero hay otros que ya han visto el trayecto, han visto los sacrificios, han visto cuál ha sido el camino que hemos recorrido. Y lo que uno quiere es que los demás vean que si uno hace las cosas bien, se pueden dar los resultados. Puede confiar una marca como las más grandes televisoras hispanas de Estados Unidos, confiar en ti, confiar en tu trabajo, confiar en lo que tú traes a la mesa, lo que traes a ese equipo. Y me siento más que privilegiado y honrado, me siento comprometido con que la gente siga viendo a ese mismo Rafael Bello y pueda entonces decir mañana, yo también puedo. ¿Cuál es, por ejemplo, cuál es el trabajo que está haciendo ahora para recrear a los... Hoy día estamos en el área de noticias en Univision, en el área de noticias que está también en la información del tiempo, la meteorología. Hemos hecho entretenimiento, hemos tenido la oportunidad de ganar los premios Emmy, que sería la premiación más alta en la televisión de Estados Unidos, en el área de deportes, en el área de entretenimiento, en el área de noticias, entonces, y también en el área de meteorología. O sea, que lo que uno quiere es seguir haciendo cosas y seguir mostrando que los dominicanos también podemos. Bello, finalmente, entrar a los medios de comunicación de los Estados Unidos, ¿fue difícil para ti? Mira, yo soy la peor persona para preguntarle eso. Y te digo por qué. Porque yo llegué ya habiendo empezado en 2013 en mi carrera, como un loco osado, un arretado, como decimos nosotros. Pero yo llego aquí en 2011. ¿Cuántos años pasan del 2003 al 2011? Pues esos años, esos ocho años que pasan, pasan con experiencia. Entonces, ya cuando yo llego aquí, llego con un demo muy mal hecho. Yo no soy editor, en ese entonces no sabía editar nada. Ahora sí ya yo te puedo editar algo. Pero en aquel momento no sabía editar. Pero ya tenía una presencia en cámara, ya tenía experiencia estar en cámara, ya tenía la experiencia de estar improvisando en un juego de baloncesto de tres horas y de entretener a la gente con eso. Entonces, ¿por qué te digo que soy la peor persona? Porque mi primera entrevista de trabajo me dieron el trabajo. Entonces, para mí no fue difícil, pero no quiere decir que no sea difícil. Y no es que no fue fácil ni difícil, es que transcurrieron ocho años de buscar, de buscar, de buscar, de que en República Dominicana incluso, hacer algún tipo de audición y que te digan, sí, gracias, Bello, pero te avisamos. Y todo ese rechazo no son rechazos, son escalones para tú seguir diciendo, tú sabes qué, si no me dieron el trabajo ahora, hay que seguirse bajando. Entonces, cuando llego aquí, ya vengo con esa experiencia ganada. Y afortunadamente entonces, en esa experiencia de trabajo, me dijeron, ¿sabes qué? Yo quiero que tú empieces a trabajar con nosotros. Y arranqué entonces, en ese entonces, en el 2011 en Estados Unidos. Bueno, pues, Bello, finalmente queremos que tú le des una exhortación a la gente de República Dominicana que te siga a través de Univisiones, de diferentes plataformas en las que tú te encuentras. Pues les puedo decir lo siguiente, si tus sueños son más chiquitos que el sacrificio, entonces no, vas a llegar. Tus sueños tienen que ser más grandes que el sacrificio, que el esfuerzo, que incluso la preparación, porque tú te vas a preparar para lograr esos sueños. Entonces, tú vas a seguir y nadie te va a decir que tú no puedes. Entonces, mientras tú sigas y sigas y sigas y sigas, sigue mirando ese horizonte, sigue fajándote, sigue tirando para adelante, sigue trabajando duro, sigue haciéndolo de la mejor manera posible. Y yo te aseguro que eventualmente ese resultado va a llegar. Y lo que tú quieres, se te va a dar. Bueno, gracias, señores, por seguir ahí con Gente RD. ¡Viva expresión de dominicanidad! La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. ¡Viva expresión de dominicanidad!